Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal En el vídeo de hoy vengo a hablaros de la copa menstrual Para todas y todos aquellos que ven mi canal por primera vez Este no es el contenido habitual Normalmente suelo hablar sobre cines, series y libros Pero comenté por redes sociales que había comenzado a usar la copa menstrual Y de repente me llegó un aluvión de preguntas En la vida jamás me habían escrito tanto a raíz de ningún tema Entonces por lo que ha significado para mí este cambio en mi vida Que es que estaba deseando contárselo a todo el mundo De lo a gusto, cómoda y maravillosamente bien que estoy con esto Aparte de hacer un vídeo por esa razón quería hacer un vídeo también Porque de repente me di cuenta de que había un montonazo de gente con las mismas preguntas Me he puesto mi nueva diadema de orejitas que ya os enseñé la otra porque me vine arriba De repente como no paro de ver series coreanas en las que usan esto todo el rato para desmaquillarse y estar en sus casas Pues yo no quería ser menos Así que este vídeo que es sobre cosas así de toalete sobre las mujeres Digo pues perfectas, mis orejitas También me habéis preguntado mucho por las orejas en Instagram Las dos que tengo son de Aliexpress y son súper baratillas ¿Qué os voy a contar en este vídeo? Os voy a contar absolutamente todo, 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 todo lo que sé sobre la copa menstrual Hice un cuestionario en Instagram para que me preguntaréis también todas vuestras dudas Porque obviamente mi cuerpo es mi cuerpo y mi experiencia es mi experiencia Y a lo mejor cosas que yo os cuente sobre lo que yo he vivido No responde a todas las preguntas que tenéis Así que voy a hacer una mezcla de ambas Tengo aquí el cuaderno donde he apuntado todo lo que me habéis preguntado Y entonces voy a contestar a todas vuestras preguntas que también va a incluir mi experiencia Antes de comenzar con estas preguntas os dejo abajo un link sobre un vídeo que es súper explicativo Realmente es como todo el órgano reproductor femenino y una mujer te va explicando cómo introducirlo Este tipo de reconstrucciones que hacen así que tienen los médicos y las oficinas Entonces en ese vídeo mola un montón porque es todo nuestro aparato reproductor así en plástico transparente para que lo podamos ver Y te explican exactamente cómo debería introducirse y en qué cavidad y de qué manera y cómo funciona Aparte de que yo os lo explique aquí que de verdad ese vídeo es súper 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 explicativo No podéis no entenderlo viendo ese vídeo También os voy a dejar los links a dos posts Uno de Moderna de Pueblo y otro de Feminista Ilustrada Estas dos personas hicieron dos posts súper resumidos y explicativos de lo que es la copa menstrual Que también creo que son muy valiosos y que os van a ser muy útiles Así que esos tres links, el vídeo y los dos posts os los pongo abajo en la cajita de descripción Porque creo que si después de haber escuchado todo lo que tengo que decir no entendéis algunas cosas Ahí también se aclara bastante bien Primera pregunta que me habéis hecho ¿Edad recomendada para empezar a utilizar la copa menstrual? No hay una edad recomendada en el momento en el que a ti te baja el periodo y tú ya tienes la regla Igual que puedes empezar a usar tampas y compresas puedes empezar a usar la copa menstrual O sea para eso no hay una edad Simplemente hay que tener ese momento ¿no? de explicación Pues igual todas hemos tenido una primera vez en la que nuestra madre o padre nos explica como ponernos un tampas Por ejemplo ¿no? Es la cosilla esta de que cuando eres más pequeña todo lo que tenga que entrar en tu chumino Pues no te apetece porque no estás familiarizada con ese entorno Yo entiendo lo que cuando somos más mayores que además ya hemos perdido la virginidad Y que además ya sabemos ya estamos mucho más familiarizadas con ese tema A lo mejor nos cuesta muchísimo menos hablar de lo que es ponerse un tampas o ponernos un tapas como tal Pero vamos que la reticencia que puede tener una persona a ponerse una copa menstrual con respecto a la edad Es simplemente por la vergüenza o apuro que le pueda dar pero no por utilidad O sea realmente te puedes poner la copa menstrual desde el momento en el que te baja la regla por primera vez Sin problemas Es más estuve investigando en general en muchas páginas para contestar algunas preguntas vuestras Que a lo mejor yo no sabía con mayor certeza Y de hecho estuve viendo entrevistas de personas en diferentes páginas y centros de salud Y había una niña que empezó a usarla con 11 años Bueno 10 y medio que es cuando le bajo la regla Y desde los 10 y medio lo está usando O sea es que realmente vais a ver el material del que está hecho la copa menstrual y la utilidad que tiene En cuanto a efectos prácticos es como un tampas Va en el mismo lugar donde se coloca un tampas Y es el mismo mecanismo entre comillas Con lo cual puedes empezar a usarlo sin ningún problema A esta pregunta está ligado el si puedes usarlo siendo virgen Por supuesto O sea no hay ningún problema en ese sentido Obviamente tenéis que tener en cuenta las tallas Es súper importante porque el que hayas perdido la virginidad o no O dado a luz o no Implica como están los músculos de tu vagina Entonces es súper importante tener en cuenta el tamaño De hecho hay una en concreto especial Que se llama Sorti Ahora os explicaré el tema de las tallas Pero hay la súper ultra pequeñita Para personas que son menores de X edad Y que aún no han perdido la virginidad Ahora en profundición en el tema de las tallas Espero que os quede claro que no pasa absolutamente nada Porque no hayas perdido la virginidad Os digo de que está hecho este material Uy he movido la cámara sin querer Os digo de que están hechas las copas menstruales Antiguamente me refiero a que el tiempo que llevan activas No sé cuánto tiempo será Pero hay gente que ya lleva años usándola Pues 5, 4, 5, 6 años Antes estaban hechas de látex Entonces hay mucha gente que no tolera el látex O sea que ya sea que le produce irritaciones O que directamente es alérgico o alérgica Entonces se empezó a usar desde hace relativamente poco O sea hace unos años Decidieron hacerlas directamente de silicona médica Que es un material que no produce ningún tipo de alergia Y que en ese sentido ya de por sí La copa menstrual era absolutamente maravillosa y magnífica Pero el concepto de haber cambiado el material Para que ya no produzca alergia Como puede ser el látex Lo hace mucho más factible y utilizable para todas las mujeres Debido a este material no araña ni provoca sequedad No sé si os ha pasado pero imagino que sí La gente que usa tampax Porque obviamente con las compresas Se producen irritaciones Por ejemplo en verano Gente que no se atreve a ponerse tampax O que no le gusta directamente Y que prefiere usar compresas Durante el verano es un infierno Por lo menos aquí en Madrid Hace un calor que flipáis El momento en el que empiezas a sudar O sea realmente irritaciones de todo tipo ahí abajo Aparte de la guarrería en sí De estar sangrando Y tener ahí una cosa empapada En sangre con 40 grados a la sombra No os quiero ni contar Entonces lo bueno del material De la copa menstrual Y de utilizar la copa menstrual Es que no solamente no provoca irritaciones Ni ningún tipo de infección bacteriana Puesto que los tampones y las compresas Pueden alojar bacterias también De lo que viene siendo la orina Porque al final Tanto la hebra del tampax Como la compresa Como tal Están en contacto también Con el otro agujerito Por el que sale el pipí Y esto muchísimas veces genera cistitis Hay muchas mujeres que tienen cistitis Constantemente Y no lo relacionan Pero está muy relacionado Con la cistitis Y con la candidiasis vagina Aparte de que Lo que os iba a contar Cuando te pones un tampax Y estás usando los tampax Tanto al principio Que tienes un flujo menstrual Muy bajito Como al final final Que también tienes Pues empiezas a manchar menos Obviamente manchas poquito Llega un punto en el que Como no manchas lo suficiente Como para empapar el tampax Eso se queda ahí Súper seco Metido Que para sacarlo Es un infierno Vale Eso jamás os va a panchar Con la copa menstrual Es que aunque no manchéis nada Aunque la llevéis por prevención Yo por ejemplo Cuando termino mis periodos menstruales Siempre el último día Es raro Porque en teoría no mancha nada Pero de repente Mancha un poquito Y sorpresa Durante ese día O el primero Que tampoco manchó mucho Es que llevas la copa menstrual Todo el día puesto Y da igual Pues lo único que se almacena Es lujo vaginal Normal y corriente Pero no hay ningún tipo de sequedad Ni irritación Como tal vuestras preguntas Simplemente estoy dando respuesta Vale Porque además muchas personas Me preguntasteis lo mismo En cuanto al precio Cuesta entre 20 y 30 euros Se puede comprar en infinidad de sitios Yo la compré en Organicap Que había además un 2x1 Y entonces compré una para mí Y otra para mi hermana Que también quería Ahora os hablaré de las tallas Vale Pero por ejemplo Organicap Solo hace dos tallas Pero puse en internet para buscar Y es que hay un montón de tiendas Lilycap Naturcap Organicap Guplanet Y también he visto que las venden en Carrefour Es en plan ahora mismo Ya vais a poder encontrarlo En muchísimos sitios Y es eso Que cuesta entre 10 y 30 euros Y dura en plan 10-15 años No sé si hay gente La que me está viendo Que sangre ríos o mares Cuando está con la regla Yo soy de esas personas A mí la regla me dura 7 días Y estoy desangrándome como una cerda Durante 5 por lo menos Entonces realmente a mí me sale súper rentable Porque la cantidad de dinero Que yo me gasto en comprensas Y tampones Y salva slips A lo largo del mes Es jodidamente flipante Y yo ya sé que voy a ahorrar Un montonazo de dinero Porque 15-30 euros No es nada Para una cosa que te va a durar 10 o 15 años Además tenéis que entender Que la copa menstrual Se utiliza de forma ilimitada Y no produce ningún residuo No sé si sois conscientes O sabéis Que las compresas y los tampones Son de las cosas Menos biodegradables del planeta ¿Vale? Una de las cosas que más contaminan Bueno hay un finidad de cosas Que contaminan ¿Vale? Pero las compresas y tampones Muy mucho Y entonces con esto No generáis absolutamente Ningún residuo Pensad Lo único que sale de ahí Es vuestra sangre Que se va por el subidero Y fin Nada de plásticos Nada de algodones Ni absolutamente nada de nada ¿Cómo ponerla por primera vez? Aquí tenéis la mía ¿Vale? Normalmente este pitorrito Es más largo ¿Vale? Esto simplemente es porque La cavidad donde va introducida La copa menstrual En cada mujer es diferente Y Venga Antes de explicaros Cómo ponerla Voy a contestar a la pregunta De las tallas Que creo que es más importante Y entonces ya después Os explico cómo se introduce Hay tres tallas Por decirlo de alguna manera Que es la S La M Y la L Por ejemplo Organicab Como os contaba Simplemente tenía A o B Para antes de haber parido Y para después de haber parido Fin de la historia Pero por norma general Os vais a encontrar Tres tallas La S Que es un poco en plan Para las personas Menores de 18 años Que no han parido Y que además Tampoco han perdido la virginidad Etcétera, etcétera La M Va a ser para menores de 30 años Que no hayan parido Y la L Es para personas Que superan los 30 años Hayan parido O no hayan parido También influyen Otras cosas ¿Vale? También influye La cantidad de flujo menstrual Que tengas Por ejemplo Aunque sangres un montón Si eres menor de edad O tienes menos de 25 Y no has parido Lo suyo es que tú No te compres una XL Aunque manches un montón Simplemente te cambias la copa Más a menudo Y ya está Más que nada Por las paredes vaginales Los músculos De ahí abajo Etcétera, etcétera Pero en cuanto a tallas Es súper sencillo ¿Vale? Ya os digo que la que yo me he comprado En Organicab En esa página Solamente tienes dos tallas Antes de haber parido Después de haber parido Yo no he parido Así que me compré esta talla Como os decía Esta cosita de aquí abajo Es más larga ¿Por qué? Porque a veces Aunque tú tengas La talla correcta Lo que viene siendo La longitud de esta cavidad Donde vamos a introducir En la copa vaginal Ahí a veces es más larga Y más corta En unas vaginas Que en otras vaginas Como es lógico y normal ¿Cómo sabemos esa longitud Que tenemos? Pues a ver Es donde empieza el cérvix ¿No? El cuello del útero Si realmente Donde hace tope Es más arriba O más abajo ¿Sabes? Si este es el tubito Donde vas a meter La copa menstrual Bueno, en verdad Va así Y aquí está El cuello del útero Bueno, pues hay gente Que tiene el cuello del útero Súper arriba Y hay gente que lo tiene Súper abajo Eso lo vas a ir viendo ¿Qué pasa? Que eso depende simplemente Que si tú tienes un recorrido Más cortito Pues te va a sobrar Bastante de esto De hecho a mí me sobraba Un montón Y yo corté No pasa nada Lo único que tienes que hacer Es dejar un mínimo De pitorrito Para poder tirar de él Y sacar la copa ¿Vale? Pero normalmente Creo que era como así De largo Y bueno, pues yo corté Según vi la medida Lo probé varias veces Cuando estaba convencida De que realmente Lo tenía bien puesto Y que era así Pues corté Para que no me sobresaliera tanto Porque esto No es como un hilo de un tampas Entonces esto realmente Si sobresale mucho Sí que se nota Pero ya está Yo por donde lo corté Me queda perfecto No sobra nada Y perfecto Para ponerlo Básicamente Bueno, la forma que utilizo yo No sé si habrá más Investigad Haced como yo Y mirad vídeos en internet Pero bueno La más sencilla Por lo menos para mí Es doblarlo así Creo que se ve bien, ¿no? Y así te lo inventé Entonces lo introduces Por donde meterías un tampas Normalmente se había usado tampas Por donde no se hace pipí Por el otro lado, ¿vale? Yo creo que todo el mundo Entiende lo que estoy diciendo Entonces realmente Esto lo metes así Y dentro de la cavidad Se abre A ver No vas a oír este sonido como tal Porque aquí no está dentro de algo Sí que notas como una succión ¿Vale? Así es como se pondría Voy a explicar más cosas Pero en base a las preguntas Porque ahora vienen Una tanda de preguntas En relación a esto Muy concretas Entonces creo que os van a ayudar Pero ese es básicamente Como se introduce La copa menstrual Obviamente tú te la quitas La vacías Y te la vuelves a poner Cosas importantes En cuanto a la higiene De la copa como tal Tú la primera vez Que te la vas a poner Tienes que hervir el agua En plan Normalmente Yo no sé si tenéis Una regla súper regular O súper irregular La mía no es 100% Es más o menos regular Entonces yo sé más o menos Cuando me va a tocar Que me venga o no Cuando ya lo noto Ya noto la sensación Entonces yo Hiervo un poco de agua En una cacerola Lo meto dentro Lo dejo como unos 5 minutos Lo saco Lo aclaro Y ya me la pongo ¿Por qué? Porque como no pasa Absolutamente nada por llevarla Y yo intuyo que ese día Me va a bajar por ejemplo Pues ya la tengo Y así no me pilla de sorpresa Durante el resto de la menstruación Esto dentro de la vagina No coge bacterias Es imposible Está dentro de tu chumino Bien protegido Y simplemente Lo tenéis que vaciar Lavar con agua Y volver a introducir ¿Cuánto tiempo de almacenaje Tienen más o menos? Se estipula que unas 12 horas Obviamente depende De cuánto manchéis Yo por ejemplo Mancho muchísimo Entonces El primer día Perfectamente me dura 12 horas Porque yo el primer día Estoy que sí que no Que sí que no Los dos, tres últimos días Ya os he dicho que la mía Dura 7 días Esto supongo que cada uno Es ir probando E ir teniendo en cuenta Conocer vuestro cuerpo Saber qué tipo de regla tenéis En mi caso ya os digo Los tres últimos días La puedo cambiar perfectamente Cada 12 horas Y el primero también Pero los de en medio Que son los que más sangro Me la cambio cada 6 Y es más Justo en esos dos días Que yo mancho mucho Y también os digo Que llevo solamente Dos meses usándola Entonces Aún no es que tenga Una experiencia larguísima Con ella Pero en los dos días Más importantes Me pongo salva sleep ¿Por qué? Porque si esto rebosa Mancha un poquito Mancha unas gotitas En la braguita Entonces yo sé que ya Ha llegado a su tope Y entonces lo cambio Pero ya os digo Que me suele durar Unas 6 horas Suele ser suficiente Suele darme tiempo A ir y volver de casa O a cambiármela En algún sitio Pero ya os digo Que realmente Por si acaso Me pongo salva sleep Pero vamos No es lo mismo Usar 500 500 tampones Porque yo soy de las Que tiene que ponerse Tampax Y compresa A la vez No es lo mismo Usar esa cantidad Ingente de tampones Y compresas Que usar dos salva sleep En una regla O sea Es en mi vida Me había pensado Que fuera a ser así Y ya os digo Es orientativo Porque justo esos dos días Como mancho mucho Quiero tener una especie De señalización De bueno Ya te la tienes que cambiar Porque lo malo de esto Es que no puedes mirar Si te toca cambiártela o no Es ir descubriendo cada uno Además os comento Yo leí por todas partes No he llegado a averiguar Exactamente el por qué científico Pero yo no paraba de leer Que con esto se sangraba menos Y te duraba menos la regla Lo que he leído en internet Que no sé si es 100% fiable Pero el caso es que a mí Si me ha pasado Es de repente Las reglas que estoy teniendo Desde que uso la copa Me duran 5 días En vez de 7 Lo cual estoy súper feliz Y un poco lo que contaban Es que si usas tampax Y compresas Como son absorbentes Favorecen el sangrado Y hacen que sangres más todavía Y que dure más Eso es lo que yo he leído oficialmente No sé si será realmente La respuesta correcta Pero el caso es que Es verdad Que las dos menstruaciones Que he tenido Que ya he usado la copa Las dos me han durado menos O sea realmente estoy súper feliz Desde que la uso Es más cuando empecé a usarla Tenía un montón de ganas De decirle a todo el mundo Vale amigos Estoy usando la copa Soy súper feliz Por favor entendedme Es un cambio súper brutal Para una persona Que está todo sangrando Una vez al mes Es que yo creo que Toda la gente Todas las chicas que usan La copa menstrual Como yo creo que deben estar De acuerdo conmigo Cuando has terminado de usar La copa menstrual Porque has acabado con el periodo Vuelves a hervirla La hierves dos veces Al principio y al final Para eliminar las posibles bacterias La vuelves a guardar En este caso A mí me venía esta bolsita No sé si en otras marcas Me imagino que también Y ya está No tienes que volver a hervirla Hasta que la vuelvas a usar Me preguntan ¿Nerviosa la primera vez? Muchísimo O sea es más Yo llevo diciendo Que me la quiero comprar Meses No sé si llega al año Pero siempre me daba cosa Uno porque no tienes ni idea Por desconocimiento Porque imagino que las primeras personas Que usaron Tampax por primera vez Vivieron la misma sensación Que obviamente el Tampax Fue una revolución en su momento Pero de verdad considero Que la copa es definitiva O sea en cuanto a ahorro de dinero En cuanto a desechos Y en cuanto a comodidad Entonces yo estaba súper nerviosa Porque de hecho Es lo típico Que vas escuchando gente Que te va contando cosas O una amiga de una amiga de Y yo realmente Cuando gente cercana a mí Empecé a usarla Fue cuando empecé a tranquilizarme Y decir Bueno jolín No es un mito Vale es verdad Todo esto sucede Y sí estaba súper nerviosa Pero un mogollón Entonces que pasa Yo os recomiendo Que si estáis taquicárdicas Como lo estaba yo Que no pasa nada Que la compréis Que estéis seguras Cuando os vaya a bajar la regla Si el primer día os baja Y no estáis en casa No os agobiáis A intentar poneros la copa En un sitio Fuera de vuestro hogar Yo entiendo que es normal Que estés nerviosa la primera vez Nada Tú usa tus compresas O tus tampas Y espérate a realmente Estar en casa Y probar Como si queréis probar Solo por las noches Que esa es otra pregunta Que me habéis hecho ¿Se puede dormir con ella? Por supuesto que sí El material que tenéis dentro Del chirri No es nada dañino Entonces no os preocupéis Porque podéis perfectamente Dormir con ella ¿Duele al ponerla? A mí no me ha dolido nunca A ver Os digo Yo tengo unas uñacas Que flipáis No sé si se ven bien aquí Bueno ahora se me ha roto esta uña Se ve ¿no? Entonces Lo único en lo que yo Me he hecho daño Y ya le he cogido el truquillo Es a la hora de quitarmela Sobre todo Porque pinzaba así Intentaba cogerla así Directamente Entonces lo que hago ahora Es hacer así Como resbalar mis dedos Para no pillarme yo a mí misma La piel con las uñas Pero vamos Esto es una cuestión mía personal Pero no te haces absolutamente daño Ni metiéndotela Ni sacándola Es para cuando la tenéis dentro Y aseguraos de que no se ha quedado Por ejemplo así Y que no está abierta Porque la clave es que esté abierta No sé si lo percibís Vamos Para que no se quede arrugada Pues vais tanteando por aquí A ver si vais tocando esta parte A ver si realmente Se ha quedado así abombada Y en caso de que haya algún agujerillo O sea que se haya quedado Como que no Como que no se ha abierto del todo La vais moviendo un poquillo Hasta que se abra O sea realmente es que A mí en mi caso No me costó para nada Ponérmela Pero bueno Ya os digo Hay cientos de vídeos explicativos En internet Si yo no me explico bien Buscadlo No perdáis la oportunidad De probar esto Simplemente porque no lo entendáis muy bien Porque realmente funciona Que flipáis ¿Cuánto tardaste en acostumbrarte? Ya os digo Este pitorrito No es Es igual Es de silicona No es un hilo Entonces realmente Lo que a mí me costó Y tampoco mucho Pero bueno Es centrarlo Para que no se quede de lado Apoyado contra mi vagina O lo que fuera Porque lo notas Ya os digo Incluso cuando Lo he dejado un poco torcido Y lo noto Es que se me olvida A los dos minutos Es muchísimo más cómodo Que un tampas Pero bueno Igualmente es la única cosa Así que os puedo contar Realmente si lo dejas recto El pitorro recto hacia abajo No entra en contacto con nada Es que yo no lo noto O sea una vez que lo llevo puesto No lo noto Para quitarlo Hay gente a la que le hace ventosa Yo he hablado con amigas mías La ventosa les cuesta quitarlo Bueno no sé La clave es apretar bien aquí Aparte de tirar de esto Es apretar para quitar el aire Me habéis hablado muchas De si se manchan los dedos o no Mira yo honestamente Es que con la regla que tengo Con compresas y con tampas Yo siempre me mancho No sé estoy súper acostumbrada Es mi sangre A mí no me da asco No sé Supongo que la gente Habrá otras personas A las que sí les dé asco Pero es que a mí personalmente no Yo ya os digo Yo tengo tal caos ahí Cuando me baja la regla Que incluso Sabes Quitándome tampas Poniéndome tampas Y con compresas ya me mancho Y aún así Con la copa Me mancho mucho menos que antes Pero muchísimo menos Porque cuando la sacas Y tiras de ella para quitártela Yo no me he llegado a manchar Porque realmente Como enganchas de esto A ver un poquito Pero muy mínimo Lo tiras La sangre sale Y cae por el retrete Luego lo lavas en el baño Te lo vuelves a meter Yo no sé Es que me mancho Me pringo bastante menos Que con las otras cosas Que utilizaba antes Ya es una cuestión personal Obviamente Gente que manche menos Lo mismo no tiene ese problema Pero es que lo mismo Tampoco os mancháis nunca O muy poquito Me habéis preguntado Para el tema de cómo se lava Me habéis preguntado Cómo hacerlo en lugares públicos A ver Hay algunos sitios Que tenéis la suerte De que tienen el lavabo Dentro del mismo sitio Donde se hace pis Pero hay muchos sitios Que no Que tienen el lavabo fuera Yo entiendo que eso es una caca En el sentido de que Esto sí que sale manchado Con lo cual Si no tenéis la posibilidad De aclararlo con agua Venden toallitas Por ejemplo Organic Up Venden toallitas Pero a mí las toallitas Me parecen como el remate final En mi caso No lo veo como que lo pueda limpiar todo Lo que yo hago Particularmente En caso de que tengáis que cambiarla Porque ya os digo Habrá muchas chicas Con mucha suerte Que en 12 horas No tienen necesidad de cambiarla Yo solamente tengo que cambiarla Cada 6 horas Cuando tengo esos días más abundantes Que es cuando es un poco más putada Porque en este público Lo único que yo hago Es que llevo una botellita pequeña de agua Vacía o no La lleno en el lavabo Y entonces Vacío la copa en el retrete Le echo un poco de agua encima Para que se limpie bien Cayendo el agua al retrete No sé si me explico ¿No? Os inclináis un poquito sobre el retrete Echáis un poco de agua en la copa Si lleváis toallitas La limpiáis Y os la volvéis a meter O sea A mí no me ha resultado incómoda En ese sentido O sea Me cambio muchísimo menos Que cuando llevo tampas Que yo con los tampas Me tengo que cambiar cada 2 horas En mi caso Y ya os digo Entonces aparte de que me parece ecológica Y que tienes muchas menos posibilidades De coger ningún tipo de infección A mí realmente Me resulta cómoda Porque es que no me cambio Prácticamente nada O sea La cantidad de veces Que yo me cambio Con una regla En la que uso tampas Y compresas Es el triple De lo que me he cambiado Una semana Usando la copa A ver Me habéis preguntado también Si se puede quedar atascada Y si se puede ir muy para arriba Yo realmente Ya os he dicho Que donde empieza el cuello del útero Es donde hace tope Yo creo que es imposible Que os la metáis más hasta arriba Hay que ser borricas también Os digo De intentar meterlo hasta el infinito Y más allá Tiene que quedar esto Un poquito a mano Vosotras mismas Lo vais a ir probando Ya os digo Lo suyo es que en casa Cuando os venga la regla Y podáis probar Es cuando tenéis que investigar Este tipo de cosas Yo el primer día Tuve la suerte La primera vez que la tuve que usar Que ese día libraba No tenía que ir a trabajar No me tocaba hacer nada Entonces estuve todo el día probando Me la quité varias veces Me la volví a poner Simplemente por el hecho de probar Como se quita Como se pone Para ver si realmente Guardaba la sangre bien Lo había hecho mal Entonces me O sea es cuestión de ir probando Pero sobre todo esto Tiene que quedar a mano Para que vosotros podáis tirar Así que ese es mi gran consejo Que para que estéis tranquilas Probéis en vuestra casa El mismo día que empecéis O el día que podáis estar en ella A quitarla A ponerla Ya vais a ver que no es doloroso Con lo cual no hay ningún problema Porque también me habéis preguntado Si es doloroso al principio O al final del ciclo Es que no duele O sea es que ponerte La copa menstrual No duele Te puedes hacer daño tú Por desconocimiento Y las primeras veces A lo mejor que te lo pones Tú misma con tus dedos Pero lo que es el material de la copa Es súper suave No raspa No hace daño No es incómoda llevarla adentro Es que realmente no hay ningún problema A menos que os equivoquéis con la talla Tenéis que estar muy convencidas De que habéis cogido la talla Que os corresponde De que es una talla Que corresponde con vuestra edad Si habéis dado a luz O no habéis dado a luz Por todo lo demás Personalmente no he tenido ningún problema Al revés Para mí son todo ventajas O sea es que nunca había tenido Reglas tan cómodas Como las dos últimas que he tenido Que son las que he utilizado la copa Y que estoy feliz Porque jamás en la vida Voy a tener que volver a comprar Ni tampas Ni compresas Ni nada en absoluto Y yo estoy súper a on fire Con este movimiento Por favor usemos todas La copa menstrual Por el planeta Por la ecología Por nuestro chumino Y nuestra vagina Y me ha hecho mucha ilusión Hacer este vídeo Porque he compartido Un montón de experiencias Por Instagram Con muchas mujeres Y me parece que esto es una forma Más de conectarnos entre nosotras Y hablar de este tipo de cosas Que estos cambios Me parecen súper súper vitales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si no habéis resuelto Todas vuestras dudas Y alguna cosa más queréis preguntar Yo apunté todo lo que me preguntasteis Pero algo se ha podido quedar en el aire Preguntad en el comentario Si trataré de dar respuesta Espero que os haya sido útil Este vídeo Si os ha gustado el vídeo Por favor compartidlo Y dadle a like Si no os ha gustado nada Pues lo mandáis a alguien Que os caiga mal Y ya está Muchísimas gracias Por toda la gente que ha participado Por todas las preguntas Por todas las colaboraciones A toda la gente que me ve siempre Gracias por estar ahí A la gente nueva Que se pasa por aquí Por favor suscribiros al canal Y activar la campanilla De notificaciones Para que os avise De próximos vídeos Abajo en la cajita de descripción Cuales referentes a literatura Que es realmente Sobre lo que va el canal Normalmente Y también Todos los links Hacia mi novela En época de tulipas Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Chao